Este taller tiene varias temáticas a desarrollar, como por ejemplo, tenemos el empoderamiento de la mujer en su entorno socioeconómico. También tenemos... Buenas tardes. Buenas tardes, para ti y para todos los televidentes. Este taller de intercambio de experiencias sobre la inserción socioeconómica de las personas con situaciones de discapacidad que se va a estar efectuando aquí en Granma, incluye, por supuesto, también a los miembros del ANSI. Así como no, como parte activa y beneficiaria de este taller, las asociaciones de personas con discapacidad, en el marco del proyecto de inserción sociolaboral de personas con discapacidad, también formamos parte del comité organizativo de este taller. Decirte que previo a este taller provincial, desarrollamos los talleres municipales, donde pudimos extraer de ahí un banco de experiencias, de prácticas laborales, de trabajos relacionados con la labor de las personas con discapacidad en su entorno laboral, que realmente nos van a permitir exponer todos estos elementos en ese taller. Decirte que el taller tiene un carácter provincial, como vieron en el spot, pero que además tenemos invitados nacionales de otras provincias del país, donde también se realizan prácticas importantes de la inserción socioeconómica de las personas con discapacidad y que van a estar en este taller exponiendo sus experiencias. Este taller tiene varias temáticas a desarrollar, como por ejemplo, tenemos el empoderamiento de la mujer en su entorno socioeconómico. También tenemos la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad desde el marco jurídico actual. Además, tenemos la coordinación y el empoderamiento de los factores del gobierno como característica fundamental para el desarrollo de la inserción sociolaboral. Y también tenemos el empoderamiento de las personas con discapacidad y las asociaciones que los representan, entre otras temáticas que nos van a permitir realmente poseer diferentes temas a trabajar en este segundo taller que vamos a estar desarrollando entre el día 5 y 7 de ahora del presente mes de octubre. Me gustaría, Idael, antes de terminar nuestra conversación, que también nos dieras una panorámica de cómo está Granma hoy en todo este proceso de reinserción de las personas en situación de discapacidad. Bueno, déjame decirte, Juniel, que precisamente desde el año 2014 nosotros vinimos desarrollando una primera fase de este proyecto de inserción socioeconómica. Y ya ahora desde el 2020 hasta el 2022 estamos desarrollando esta segunda fase. Esta primera fase fue realmente un éxito porque logramos desarrollar realmente todo un programa de sensibilidad sobre el sector empresarial, sobre los factores determinantes que son decisivos a la hora de la inserción socioeconómica de las personas con discapacidad. Y sobre precisamente las propias personas con discapacidad que hay que empoderarlas porque este proyecto de inserción socioeconómica no es solo para la inclusión laboral de las personas, sino que se desarrolla también un proceso de preparación acerca de las habilidades laborales que puede desarrollar la persona con discapacidad que puede o no ejercer el día de mañana, pero que ya se encuentra preparado para que cuando decida la persona incorporarse laboralmente a una actividad, bueno, pues ya lo hemos capacitado con este objetivo. Ya tiene las herramientas para enfrentar esa nueva opción. Y creo que esta segunda fase ha sido una fase ya de evaluación de este proyecto que se desarrolla en tres municipios de la provincia, pero que sus elementos han servido como piloto para ampliarlo hacia todos los municipios, los 13 municipios. ¿Cuáles son los tres municipios escogidos? Bayamo, Bartolomé, Mazó y este año incorporamos a Manzanillo, como algo novedoso. Gracias, Idael, por toda esta explicación que nos acabas de dar. Desearles éxitos en este segundo taller que se va a estar efectuando próximamente. Y usted también sabe que aquí la ANSI, la ANSOC y la CLIFIN tienen las puertas abiertas para comunicar, no solo a sus asociados, sino a toda la familia de Granma, las actividades y acciones que desarrollan en nuestro territorio. Gracias, Idael.